Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad quiero que aprendamos a utilizar unos tips en Word 2016. Acompáñanos. Fíjate que queremos ubicar o insertar un archivo de Word en esta ubicación. Queremos ahí insertarlo. ¿Cómo podemos nosotros, sin necesidad de copiar y pegar o cortar y pegar, colocar un archivo de Word dentro de ese espacio? Acompáñanos y mira cómo se hace. En la ficha insertar tenemos el siguiente botón. Lo vamos a conocer con el nombre de objeto. Pero para poder ubicar un texto de Word, vamos a hacer un clic al triángulo, a la flechita, y vamos a hacer clic a insertar textos desde el archivo. Nos va a aparecer la famosa ventana de guardar o de abrir documentos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es ubicar este archivo de Word. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un doble clic encima de él y nos aparece esta información. ¿Qué más podemos nosotros aprender de tips de Word? Porque mira, ya ubicaste acá el texto, ya lo insertaste, sin necesidad de copiar y pegar. Insertaste el contenido en esa sección, en ese apartado, en esa ubicación del documento. Fíjate que te quiero mostrar otras cosas. En la ficha referencia, nosotros tenemos este elemento, este ícono, AB1, con color rojo el número, que se llama insertar nota al pie. Una nota al pie sirve para que podamos extender y colocar más texto. Muchos lo utilizan para colocar una bibliografía, una referencia sobre de dónde hemos sacado este documento o ubicar más información. Por ejemplo, acabo de insertarla. Me aparece ubicada en la parte baja con un número 1 porque es la primera nota al pie. Y vamos a escribir lo siguiente. Hemos ubicado ahí una referencia que hace hacia el correo electrónico. No es un vínculo, únicamente es una referencia para tomarlo en cuenta. ¿Te fijaste cómo pusimos esa nota al pie? Hoy te quiero mostrar cómo podemos nosotros ubicar una cita y crear una cita bibliográfica. Voy a seleccionar el texto Información sobre nosotros. Y mira, soy bien exacto a la hora de poder elegir. Vamos a insertar una nueva cita, una nueva fuente de información. Acá la tenemos, el autor es, lo vamos a poner acá, Floristería, El Salvador. Y vamos a poner un año, vamos a poner el 2019. Y lo vamos a aceptar. Mira, acá tenemos nuestra cita, nuestra fuente de información. Si tú deseas cambiar o modificar el año, lo puedes hacer de la siguiente manera. Voy a dar este tips. ¿Sabes por qué razón? Porque es un tips de examen de certificación de Word. Vamos a administrar las fuentes. Aquí tenemos dos fuentes. Una se llama Midimas 2019. Esta se llama Salvador Florista. Entonces vamos a editar. Y vamos a modificar el año a 2018. Lo aceptamos. Aquí me dice, esta fuente en lista genera un documento actual. ¿Decesito actualizar? Sí, vamos a actualizarlo. ¿Verdad? Ya te diste cuenta que ya cambió. Posiblemente aquí también ya lo tenemos. Mira, ya lo tenemos modificado la administración de fuentes. Y ahora, ¿qué más vamos a hacerle a nuestro documento? Un documento de dos páginas. Ok, observa. Fíjate que en la ficha archivo, siempre es bueno colocarle una bitácora. Aquí tenemos las propiedades del documento. Vamos a colocar, por ejemplo, este título, el documento. Pero también quiero que lo inspeccionemos y eliminar la información personal. Vamos a comprobar si hay problemas. Vamos a inspeccionar el documento. Le decimos sí. Mira, ahí tenemos nosotros esta pantalla. Muchos lo que hacen es quitar los cheques porque queremos quitar, eliminar las propiedades del documento y la información personal. ¿Verdad? Entonces, vamos a quitar el resto de elementos, quitando los cheques. Inspeccionamos. Lo quitamos todo. Y cerramos. Ese es un tips de examen también. ¿Verdad? Que te puede servir para todas las aplicaciones. En todos los años, por experiencia, te puedo decir que desde la versión 2007, siempre salen este tipo de preguntas de inspeccionar. Inspeccionar el documento, la presentación, el libro de Excel. Bien. Hemos terminado este video. Espero que lo compartas con tus amigos, con tu familia. Espero que también te puedas inscribir a nuestro canal. Te puedas suscribir activando la campanita. A veces se desactiva esa campanita, vuélvela a activar. Y sigamos aprendiendo un poco más de tecnología. Muchas gracias por tu atención y estamos prontos en vernos. Saludos.